¡Democracia es la palabra adecuada para especular los grandes impensores! ¡Es la farsa del poder! Pichas a que adres manejan los valores, préstamos y deudas ajustan sus cuentas. ¡Es la farsa del poder! Nuestros héroes son los que luchan y los que lucharon por un mundo mejor. Nuestros héroes son los que murieron en el campo de batalla por la revolución. Nuestros héroes son los que están en las barricadas luchando por su trabajo. Nuestros héroes no pasarán tierra y libertad ni un paso atrás. Nuestros héroes son los que luchan y los que luchan. ¡Democracia es el poder! ¡Bellas cosas comunes lloramos hoy a nuestros muertos! ¡Osturias antifascista jamás olvidarán la vida! ¡Venganza! Nuestros héroes son los que luchan y los que luchan. ¡Márida, las piedras, gasolina! ¡Allí nuestro orgullo podéis ver! ¡Ahora esta punta es la verdad! ¡Sóldanos dispara en ambulancia! ¡Sangre otra vez! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!